Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Bebé de Anaí impacta con el parecido que tiene con ella. La famosa actriz Anaí causó sensación en redes sociales al compartir una foto de su bebé, a quien dio a luz hace apenas 5 meses y sorprendió gratamente a sus fans. El recién nacido tiene los mismos ojos azules que su mamá y los fans expresaron su admiración al señalar que parece una copia exacta de ella. La protagonista de Rebelde disfruta de su maternidad y es la feliz y orgullosa mamá de sus pequeños hijos, llamados Manuel y Emiliano. La estrella ahora es admirada por mostrar su faceta más hogareña y natural, pues desde la intimidad de su hogar comparte algunos de los momentos que disfruta junto a sus hijos y su esposo. La actriz decidió compartir una foto de su pequeño Emilio, quien está a pocos días de cumplir 6 meses. Me parezco a mi mamá, bueno, eso digo yo, escribió Anaí para describir sus fotos. Los fans no dudaron en darle la razón y en resaltar el extraordinario parecido físico que la famosa protagonista de Rebelde tiene con sus dos hijos. Manu y Emiliano son una copia exacta de ti. Bendito sea tu útero. Sí, es Ani todo. Qué precioso tu gemelo. Tan hermoso como tu madre. Son idénticos a ti, escribieron algunos de los internautas en su publicación. En tan solo 8 horas, la foto del pequeño Emiliano superó más de 400 mil me gusta y cientos de comentarios. Pero eso no fue todo, ya que la actriz decidió deleitar a sus fans con otra foto muy especial con la cual derritió de ternura a todos. Y es que la cantante y actriz Anaí compartió una foto de su primogénito Manuel, quien aparece portando una mascarilla. Manu dice que es un tapabocas de superhéroes. Señaló la actriz en referencia a la curiosa mascarilla estampada con dibujos de osos. Ojalá los adultos seamos cada vez más como ellos, añadió la integrante del famoso grupo musical Rebelde. En tan solo 6 horas, esta foto superó 200 mil me gusta. Y es que el pequeño Manuel se robó los elogios de los fans, quienes señalaron la belleza física que los hijos de Anaí heredaron de ella. La famosa se casó con el político Manuel Velasco Coello, quien fue gobernador del estado de Chiapas en el 2015. La pareja causó sensación y conformaron una hermosa familia, pues en el 2017 dieron la bienvenida a su primer hijo, Manuel. En febrero de este año, Anaí se convirtió por segunda vez en mamá y la cantante sorprendió porque solo 14 días después ya mostraba su figura recuperada. ¿Y a ti qué te parece el parecido que tienen los hijos de Anaí con su mamá? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima.